Los niños que recibieron el regalo de este lado para tomarnos la foto de los que están allá en la esquina. El líder social Diki Manolo Rutia, quien es el actual director ejecutivo del El Juvenil, entregó más de 300 regalos a niños del barrio El Camello, un gran gesto de humildad que fue valorado y destacado por los habitantes del sector. Muchos niños han recibido su regalo y para mí es un gesto muy bonito, pues porque le han sacado una sonrisa a los niños y gracias a todas las personas y a ustedes por este gesto tan precioso, tan hermoso que han tenido para con todos estos niños de este barrio. Los regalos fueron entregados gracias al aporte de sus amigos, quienes también se unieron para ser felices a estos pequeños. No importaba lo grande o pequeño que fuera, lo significativo era el gesto. Me siento bien porque me entregaron un varón y con esto puedo compartir con mis amigos y con los que quieran jugar conmigo y los puedo inflar y puedo jugar con los que quieran aquí en la cancha y donde sea. Desde hace varios años el líder juvenil Diki Manolo Rutia viene realizando estas actividades, un gesto que le nace del corazón y lo llena de alegría al ver a los niños felices con sus juguetes. Aprovechó este momento para desearle una feliz Navidad a los habitantes de Caucasia. Una Navidad en paz, en familia, con alegría, para el encuentro, para la reconciliación y sobre todo con mucha responsabilidad, evitar accidentes, evitar muchas cosas negativas y sobre todo pues vivir con todos los compañeros, con las familias, con los vecinos, alegrar esta Navidad de la mejor manera. Feliz Navidad para todos y para todas. Todos los asistentes agradecieron el gesto de Diki Manolo Rutia, de sus amigos y del El Juvenil.